Hola a todos, soy Roxy y en este video vamos a hablar del disfraz de mi cosplay de mi casa. del anime Attack on Titan. Si me seguís desde hace mucho tiempo sabéis que este disfraz fue un regalo de Samurai Buyer, la peluca, los zapatos y el cinturón eran perfectos pero las otras cosas no eran tan perfectas así que tuve que arreglar y hacer desde cero algunas cosas y en esta serie de videos os voy a explicar lo que cambié y lo que hice desde cero y ahora vamos a empezar. Así que hoy vamos a hablar de los accesorios de mi casa y también de la camisa y de los pantalones así que la bufanda que me enviaron de Samurai Buyer era demasiado chica y no me gustaba así que compré esta tela que me gusta muchísimo es súper suave y súper cómoda y ni la cosí. Amiguitos está así, no tuve tiempo pero funciona. La camisa que me enviaron era demasiado grande así que utilizo siempre mi camisa blanca normal que compré a una tienda de segunda mano. Los pantalones que me enviaron eran demasiado chicos así que compré un par de pantalones blancos en la tienda de segunda mano y los pagué 4 dólares súper barato. Y esta es la cosa que ella tiene en las caderas pero esta es demasiado chica así que compré esta tela así la corté con la misma forma pero más grande. Y añadí también estas cosas para pegarla al cinturón pero no los necesito en realidad porque se queda lo mismo así que no los necesitáis. ¡Y ya! ¡Y ya! Espero que este vídeo os haya gustado. Si queréis ver cómo hice las otras partes de este cosplay le podéis dar aquí o a los links en la descripción. Yo hago un nuevo vídeo cada martes, jueves, viernes y domingo y no os olvidéis de suscribiros a mi canal, darle al like, comentar, pasarle el vídeo a todos vuestros amigos y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. ¡Bye! ¡Hola otra vez! Gracias por mirar este vídeo hasta el final. Como siempre mando saludos a todas las personas que me mandaron un tweet. Y os mando un besito y un virtual hug. ¡Puuu! Si queréis que os mande saludos tenéis que mandarme un tweet. Si no tenéis twitter os podéis hacer una cuenta, es gratis y súper fácil. Si queréis la camiseta, el póster o el suéter con el virtual hug le podéis dar aquí o al link en la descripción. Y os recuerdo que si me mandáis una foto con la mercancía la voy a poner aquí, voy a decir vuestro nombre, os voy a seguir y vais a hacer el Rocks Rocker de la semana. Aquí os dejo dos vídeos más y si aún no estáis suscritos lo podéis hacer ahora y ser parte de este canal Rocks Rocks TV que es el canal más feliz de la tierra. Y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!